Que le parecía bello que yo quisiera llevar el pan a la mesa, pero que no tenía edad todavía para hacerlo. Y después, poco a poco, fue que, gracias a Dios, se nos fueron abriendo las puertas a nivel artístico, ya desde esa edad. ¿Y tú, Florentino, no ayudaste a Servando Carvalho de Saludía? No, yo era bastante flojo, no me entiendes. Sino que, este, yo era muy, yo era muy feliz, más ingenuo de mi hermano, mi hermano. Más que todo, Sandino y Servando siempre fueron al principio muy... Ya yo después, poco a poco, me fui acoplando. Pero después es que uno empieza a asimilar una cantidad de cosas, pero ya, ya eso después. Pero antes, no, al principio yo era más soñado que Carrizo, Llorón. A mí siempre pasaban los accidentes, las cuestiones. Estamos hablando de estudiar, yo era el gatoneero de la familia. Pero es verdad que Servando, por ser el mayor, bueno, uno de los mayores, tuvo que ayudar, salir de verdad a la calle a trabajar para ayudar a ustedes, que eran los más pequeños, por enfermedad, para poder comprar libros para la escuela. Sí, eso, tomó, sí. Medicina. Sí, pero gracias a Dios, como te digo, ese fue el único trabajo que tuve fuera de lo que a mí me gusta. Ya a los ocho años, yo estudiaba en el Colegio de Monte Carmel en esa época, y estamos en una obra de teatro, y fue cuando había gente que estaban haciendo castings, y les gustó como yo hice el ridículo ahí, y me llamaron. Me lo tiramos para que trabaje como a todos. Y empecé a hacer, a los ocho años, hice, de ocho a los once años, hice cinco películas de cine, hice dos obras. Pero nadie se hace millonarios de cine en este país. No, 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 pero eran películas franceses, pagaban muy bien. Ah. A mí me dieron 500 bolos porque hice una, un extra, un extra. Yo tenía que correr, entonces estaban quedando como a plomo. Sí, sí. Yo tenía que correr, y para supe pagar los 500 bolívares, yo lo enterré, y un vecino mío se dio cuenta de dónde lo había enterrado, los 500 bolívares. ¿Y te tumbó los 500 bolívares? Vamos. O sea, yo decía, 500 bolívares, yo decía, Dios mío. Yo compraba un helado, que no voy a hacer nombre, que no voy a llamar tampoco, yo compraba un helado con 20 bolos. O sea, imaginen la cantidad de helado que yo me iba a comprar. ¿Con 500 bolívares? Oye, tú hiciste de excel en un video de Roberto, de Roberto, Roberto Blas. Yo volví a hacer, porque me quedé dormido. Sí, Roberto. Para María, me prueba de tocar, me está haciendo Ximena, tu marina, mi tía, y nos llegó a las 4 de la mañana a la casa, mira qué padre, yo estaba guindadísima, yo tenía 8 años, estaba guindadísima. Y Yao quiere decir dormido. Dormido, exactamente. Ajá. Y no, no me paré, no me llegué a levantar. Oye, ok, esa es la carencia económica, pero nunca le faltó de comer, de verdad, su plato de comida, no lo estuve explicándolo. Este, sin cerrarme un poco las cosas, ya nosotros le habíamos dicho en varias oportunidades, este, y si profundizamos en el tema, sí, pues sí, había veces donde nosotros teníamos que, y además mi mamá, más que todo, y ahorita usted no lo puede entender, pero en este momento no, porque mi mamá no ponía plato de comida y, era casi, ¿sabes? Pero repartía, ahorita estábamos ganando el comitivo, por cierto. Eran dos garetes y la partíamos en mitad, ¿entiendes? Y la partíamos en mitad y así comíamos, y mi mamá se iba para afuera, pues la partía lo dejó con un tío mío que siempre nos ha apoyado, mi tío César, entre otros de nuestros tíos, este, y, nada, se ponía en la parte de la esfera callado, sin decir nada, y se contaba, me conocía con hambre y agua, hambre y tomando mucha agua, mi mamá y mi tío. Y nosotros, a qué momento lo disfrutábamos, a qué nosotros no, ¿sabes? Mi mamá nunca dejó que nosotros sufrieron la consecuencia. Porque había amor, mi amor, porque yo creo que fue la única carencia que ustedes no tuvieron. Tuvieron una mamá, tiene una mamá, Sol, que ha sido mamá y papá, porque todos sabemos que ustedes no contaron mucho con su papá, obvio, pero creo que Sol hizo un buen trabajo con ustedes. ¿Qué tú crees que fue la parte más difícil de Sol con ustedes cuando eran pequeños? Cuatro varones, además. Cuatro sucios, nosotros, cuatro muchachitos, tremendo. Cuatro sucios, ¿verdad? Seguido. Tiene que haber seguido. Sandino, yo le llevo un año, Florentino y Guadal, Juan Simón, el que más le lleva, que son dos, tres años. Y éramos demasiado tremendos. Y yo creo que así fue lo que más le costó a ella, porque ella quedó sola, criándonos a nosotros, aprendiéndonos a nosotros. ¿Qué edad tenían ustedes? Cuando murió mi papá, yo tenía cuatro. Yo tenía cuatro, cinco y seis años. O sea, yo tenía tres, cuatro y cinco. O sea, que realmente ustedes no tuvieron mucho tiempo con su papá, ni eso. No, pero yo me acuerdo perfectamente, como si estuvieran viendo una película, los momentos que viví con él, que fueron maravillosos. Yo recuerdo para él, súper querendón, mi papá era súper cariñoso, una persona nos llevaba al estudio cuando grababa, una persona que nos enseñaba muchas cosas, para ser tan pequeñita. ¿Qué es lo que no puedas olvidar de tu papá, corto, rápido? Un imágenes, en un momento. Bueno, me acuerdo, Clarito, una vez que estábamos en, creo que estaba naciendo Juan Simón, íbamos en el carro, ¿no? A la clínica, a la clínica donde nació Juanchi, y bueno, donde nacimos todos. Y en el camino, vi una señora pidiendo dinero embarazada y con un bebé. Y en esa época, o sea, mi papá no tenía ni cuenta bancaria por los problemas políticos que tenía, porque no era rastriano, no tenía ni cuenta bancaria, o sea, ningún tipo de, todos los tenían efectivos, y cargaba el efectivo para pagar la clínica en los bolsillos. Y vi una señora en la calle, me acuerdo que agarró el dinero y se lo dio. Y mi mamá le formó ese colegio. ¿Alí, que tú eres loco? ¿Cómo vas? ¿Y de qué pago? No, pues, lo tuvieron una semana, no pudo sacarle una semana de la clínica al bebé. Ah, lo que me dio. A ver, porque fue el dinero para poder pagar la... Bueno, señores, así era Alí primera y con ese mismo sentimiento, creo que nacieron sus hijos. Dos de ellos los tenemos aquí y estamos hablando de su confidencia. Lo mejor y lo peor de su vida, ya volvemos con Cervando y Florentino. Bueno, es una confidencia de Cervando y Florentino. Nos dimos un paseíto por los primeros años de vida de este par, pero inevitablemente tenemos que llegar a la adolescencia, que yo creo que ha sido una de las etapas más fuertes de ustedes. Ustedes cuando estuvieron en Salserín se dieron cuenta que eran adolescentes y con la adolescencia vienen un millón de cosas, que si se manejan bien hay buenos resultados. Si no, todo el mundo sabe qué pasa, ¿no? Sí. Ok, se dieron cuenta que eran adolescentes. Primer punto, empezaron a tener dinero. Y se volvieron loquitos, señores. Ni tanto, crean. Ay, me sé cuento. Mira que me sé cuento. Ni tanto, me encanta. ¿Qué? Te digo. Quizás se frenaron a tiempo antes de que chocaran. Sí. Ocho, que bastante. Por eso te lo digo. Ok, dime, ¿qué pasó cuando tuvieron toda esa cantidad de dinero? Lo primero que se me confundió es que me venía que era más grande que yo cuatro veces. Ajá. Lo primero que hice. No, mentira. ¿Sabes qué fue fuerte? Asimilar cuando, cuando, es algo que siempre lo ponemos como parte esencial para todas nuestras amistades. Cuando hablamos, hablamos de eso. Que a los 14 años yo no tenía nada y a los 14 y medio los tuvimos de todo. Y todo pasó tan rápido y yo no lo sabía. Precisamente por eso, eso es lo peligroso. Ustedes perdieron el control. Podría decirse. En cierto modo, ¿y no te des pena, Dito? Además, es un ejemplo para mí. pero es que, si te digo, fue lo mejor que yo podía hacer en el momento. Yo creía que lo que estaba haciendo era lo más correcto. ¿Es lógico? ¿Qué hice? Me compré un carrito. Una camioneta, un carrote. Cuatro veces más grande que tú. Sí, tres veces más grande. ¡Qué bella! Bueno, esa tengo esta marquita ahí y tú. Sí, absolutamente. Una buena volteada, yo tenía 15 años. ¿Cuántas veces chocaste el carro? La camioneta la chocé una vez. El chocar carro, yo soy el papá de la que dice. Tú eres el papá del chocar carro, porque tu primer carro. No, chocó, chocó hasta el carro. Mi primer carro lo tuve a los 14, 15, en Camaro. ¿Cuánto tuviste? ¿Cuántos carros? Sí. Hasta ni el Camaro. Tuve un año, llegué a tener 7 carros por un abuso. Una parte de respeto porque yo era fanático y toda la vida lo he sido fanático de los carros, pero fue algo estúpido, innecesario, o sea, con un carro en ese gastado, pero tanto que tuvimos a pie. O sea, poníamos para ir al Liceo, tenemos que caminar todas, o sea, como 20 mil cuadras para llegar al San Marco, cuando tuvimos tercer año, bachillerato. Eso lo ves ahora, pero antes no lo viste así. No, claro, en ese momento no. En ese momento a mí lo que me importaba era disfrutar el trabajo porque también yo lo veía como que de cierta manera como que una bendición que Dios nos había dado y eso no dejaba de que nosotros perdiéramos la humanidad o perdiéramos la accesibilidad en la calle con la humildad. Con la humildad. Nosotros simplemente lo veíamos como algo que... Serían siendo humildes pero estaban vuelto locos. Yo te digo, yo te digo, yo llegué en un momento, un momento específico en la vida, en esos 16 años más o menos, en donde yo me creía el pato y Wilson del papichulo de Haykla. Era así, muchacho. Yo me ponía, a mí la gente me dice, no, que te hermano, que es hipático, que no sé qué, yo no sabía, no sabía. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy salido y por eso no se me notaba nada. Pero te lo juro, yo llegaba a un lugar, en cualquier lugar y yo aquí llegué, me sentía de un pato chulo y yo, muchacho, miren aquí. El último arrastra de tu papá Johnny Bravo. Muchacho, era de más. Y entonces yo me, yo bastante comiendo, tú sabes, o sea, comiendo de todo, yo estaba dándomela del mejor. Y yo llegué un momento y dije, qué rico lo estoy haciendo. Sí, estaba haciendo ridículo. Me dolió una persona, me dijo, qué triste ver un muchachito como tú, tan bello, gracias por haberme lo dicho porque ese día me cambié la vida a mí por completo, te lo juro, tenía yo 16 años. Y el tipo me dijo, un chamito tan bello como tú, que estás empezando a tener dinero y agarraste, como, me dijo, pero me dijo algo muy vulgar, no tan vulgar, pero bastante fuerte para mí, me dijo como que, como tener a un mono con dinero, pero, pero, pero la intención no era mala. Una cosa, en la adolescencia, este, obviamente, ustedes, ¿qué tenían? 10, 12 años. ¿Cuándo? Ahorita, cuando estamos hablando de este tema, ahorita, 15, 14. No, 16, 15. ¿A qué hora empezó el sexo para ustedes? Ya va, esto es normal, porque, bueno, no me digan que no empezaron a los 8 años, ¿por qué? A los 12, yo a los 12, a los 13 y medio. Tú a los 12, ok, tú a los 12 y tú a los 13 y medio. Yo no empecé, empezaron conmigo los 12. Empezaron contigo, porque una de las cosas que sucedió con esto, con este par, es que las mujeres les caen encima, y quiero decir una cosa, señora, a veces no solamente los muchachos que salen descarriados para la calle, es que las muchachas están tremendas, así que de verdad agarren, ¿no? Es que estoy hablando en serio, porque yo tengo sobrino y todo, de verdad, se lanza, o sea, no solamente son los varones, más bien a veces también espantadas. Yo creo que muchas etapas, muy rápido, de lo cual no me arrepiento, y eso me enseñó a ser quien soy hoy en día, y a ser un poquitico más estable emocionalmente. Hoy en día, ¿a ti te gustaban las mujeres grandes? Sí, sí. Ah, era a ti la cosa. Todavía. Ah. Y mi esposa, mayor que Dios, yo estuve casado, y tengo ya casi 9 años con mi esposa, y desde que estaba en Sarsenil, yo estoy con ella desde que tengo 15 años, imagínate, y antes de llegar a los 15 años viví tantas cosas que ya no pienso y decían, oye, quiero estar con una sola mujer, y fue lo que decidí en ese momento. ¿Cuántas veces ustedes estuvieron al borde del abismo? Y cuando me refiero al borde del abismo, me refiero al borde. ¿Ok? ¿Cuántas veces? Era, era, este, en este medio, en mucha gente, que te habla, te habla de mal, no te habla de mal, porque hay gente que te dice cosas y te dice, mira, esto es lo mejor que te puede pasar, y vente por acá. Y yo sentí que traicioné a mi hermano en una época donde yo le, donde yo le dije a una persona que no estaba managando en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Me quiero separar a mi hermano. Hermano, no lo sabía, ¿verdad? Él me dice, no sientan, y el tipo me cae, le dice a mi hermano, enfrente de mí, yo quería hablar antes con mi hermano, y el tipo me dice, mira, ¿sabes qué? Entonces tienes que separar, porque tu hermanito me acaba de decir que tú, ya no vas para el baile. Bueno, se va a tomar el baile, y me dice así. ¿Tú te esperabas de eso, el baile? No, eso fue horrible. Eso fue horrible porque imagínate. No. Eso es como que, o sea, como que una, fue un, algo inesperado, porque, ¿sabes? Yo encuentro con Furentino como mi mejor amigo, y, y cuando pasó eso, yo, Dios mío, yo no entendía qué estaba pasando. No me imaginaba que, 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 porque de eso se trata, de que te separen de tu hermano, imagínate. Sí, no, pero no tanto de eso es la separación, yo entiendo que, yo nací sola en la vida, pero no más que todo, por, por cómo se dio, el, el, el llegar a esa, esa conversación, pero gracias a Dios, ¿y cómo se dio? O sea, ¿qué fue lo que tú crees que pasó ahí? Yo no lo entendía, lo que pasa es que yo no lo entendía, él ha sido un muchacho muy temperamental, él es muy estreme, él ha sido, él había sido muy estreme, muy, él a veces, impulsivo, muy impulsivo, él a veces, puede estar muy tranquilo, a veces puede estar muy, Entonces, el señor no me dice, Florent, ¿qué pasó hoy? Entonces, yo le dije, que se parase, entonces, ¿pero por qué? Porque yo no me lo podía entender. Éramos diferencias, o sea, era como diferencia de personalidad, de carácter, ¿entendió? Porque no tenían sus cualidades, y sus efectos, al igual que yo, y en la carrera, no combinábamos, por lo menos, estilos musicales, de repente no le gustaban algunas cosas, arreglos que yo hacía, y no me lo participaba, sino que se lo quedaba callado porque le daba pena conmigo, cosas así, participaba a otros, y no él, entonces yo me dejaba por segundo, por tercero, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, ¿alguno vez tú sentiste que tu hermano competía contigo, o tú sentiste que tú competías con Flore? Nada que ver, ¿nunca han sentido ese celo? Nada más. Bueno, ese aspecto fue, fue más que todo, por gusto, o sea, por cuestión de gusto, de musical, yo tengo un gusto, a nivel musical, de lo que yo escucho, y que trató de reflejar un poco en las músicas que yo hago. ¿Pero qué explicación te dio Florentino cuando fue? No, yo le dije, Florentino, vamos a comer, yo le dije a los tipos que, a lo más, que salen de la cuestión, y le dije, vamos a dar esto de aquí, Florentino no se va a separar de mí nada, yo hablé con él, entonces me lo llevé, y le dije, Florentino, vamos a hablarlo tú y yo, sin más nadie, yo no quiero que esté ni un manager, ni un seguridad, o sea, tú y yo solo, nos fuimos a un restaurante, y empezamos a comer, y hablar, y yo le dije, ¿qué es lo que sientes tú de mí? No, que yo siento que tú, que eres muy fuerte, muy rudo, que a veces muy agresivo, y yo, bueno, yo me comprometo contigo, dame chance, que si tú me vas a hacer, yo le dije a él, no nos separamos, pero tú vas a psiquiatra, imagínate, te lo juro, está bien, está bien, y yo me digo, no, pero es que no falta eso, y ahora, ¿sabes qué? que necesitaba psiquiatra, pensaba yo, ¿sabes por qué? porque yo dejé que me hablaran tanto, a todos los que me estén oyendo, familia, familia, no es que venga un tercero a hablar de tu familia, o sea, no veas nunca, que nadie de tu, fuera de tu familia, se meta en lo tuyo, tu sangre, tu sangre, entre lo que se entiende, esto que está aquí, que es sangre, esto es, mira, esto es incorrompible, si yo dejo, si yo dejo nuevamente, que una persona se meta en mi familia, o en lo que yo, o en lo que pase, en mi familia, olvídate que se acabó Cuba, como decimos nosotros, yo no, yo no lo permito más, yo no lo permito más, y es algo que, que yo ahorita no me, si me arrepiento, porque es de macho repetirse, yo considero que es de macho repetirse, así es mi amor, porque, como de macho repetirse, es de macho pedir perdón, y es de hombre saber que, que, que pusiste la torta, y que, tienes remedio para eso, y para eso aquí está un Dios, que, que considero mi mejor amigo, que es Jesucristo, ante todo, y ese tipo me encaminó, y me hizo, darme cuenta de que mi hermano es el tipo, y ahora mi hermano, yo no creo que, que haya personas, para mí, mejor amigo que mi hermano, eso, inseparable, y ahora más que nunca, te digo, yo mi hermano, había entretenido y siempre, que no le daba ni abrazo, entiendes, bueno, porque ya éramos muy socios, muy, muy, muy socios, era muy diario, era como una relación, que se yo, convertir en, en un poquitico artificial, y un poquitico, era, había mucha, mucha irritación, en la relación, porque estábamos, de repente, un mes para Los Ángeles, otro, una semana en Nueva York, Puerto Rico, entonces, cuando llegamos a Venezuela, que era el país donde vivíamos, en esa época, este, él agarraba, hacía con su amigo, con mi amigo, con su novia, yo con mi novia, inclusive, la novia de él en esa época, y la que es mi esposa, eran las mejores amigas, y por la misma relación de nosotros, ya se separaron, yo quiero decirle una cosa, una fama que estuvo a punto, de separar a dos hermanos, y que obviamente, no lo, no lo logró, con, con estos dos seres maravillosos, que siguen más unidos que nunca, regresamos, en la próxima parte, de sus contiendas. Ahora cuéntenme, uno de esos abusos, que se cometen, quizás en la adolescencia, pero lo cometen algunos, aparte de las mujeres, aparte del dinero, los carros, los chocos, y las cosas. Y los isquiamigos, y las cosas. Sí, los isquiamigos, este, que se tomara alcohol, un caña todo el tiempo, rumba, bla, 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 droga, exceso. Yo he entendido que, en muchos casos, las personas que lo consumen, lo han adaptado como forma de vida, y eso es algo que yo respeto, ¿entiendes? O sea, muchas veces uno ve comerciales, cuñadas de droga, que es algo que también respeto, y apoyo full. Pero, uno no puede luchar contra eso, es muy difícil. Uno tiene que nada más optar, por uno vivir su vida, su manera, tratar de respetar la vida de los demás, y no metas a la vida. ¿Y entonces cómo la viven ustedes, con respecto a eso? Sin droga, o sea, nosotros vivimos clavemente sin droga, gracias a Dios, nosotros y los que nos rodean, son muchachos bastante sanos, y tratamos de rodearnos, y codiarnos con gente sana, y si estamos con gente que no es sana, en ese aspecto, en el aspecto de droga, también lo aceptamos, o sea, nosotros no estamos, no te digo, yo no puedo rechazar a una persona, porque, porque tiene aviso. Así como yo no rechazo a un gay, yo no tengo homofobia, no tengo, así lo mismo, tampoco rechazo a un, que no discriminas a nadie. Para nada, para nada, pero no estoy con eso. Y yo escuchaba mucho rumorar a nosotros, que si no, que si, el otro día estaba en una discoteca, y estaba un, un chamo ahí, no lo conocía, estaba fumando, marihuana, y me ofreció, y me ofreció, una patadita ahí, pues, y yo, no, estamos, gracias, para nada. Ustedes, llegan un momento, que se sentían irritables, por todo, todo, le molestaba, este, llegan un momento, que le molestaron las fans, por ejemplo. Sí, bueno, como a los, 16 años, todavía estando en Sacherín, y en una época, que era ya, incontrolable, no las fans, sino, el ritmo de vida, que llevábamos nosotros, de tener 4, 5 presentaciones diarias, íbamos de Caracas a Maracay, y bueno, tienen 15 minutos para comer, nos vamos a comer, claro, ya estaban de malo modo, ya saben, ni siquiera podías comer, y entonces, empezamos a comer, y entonces, llegaba una persona, y yo, no, no, y el autógrafo, el autógrafo, le digo que tengo hambre, empezamos a comer, no, no, y le llegaba el autógrafo, todo el mundo, nos pedíamos autógrafos, justamente, también, cuando comíamos, otra vez, en el funeral de mi abuelo, estábamos ahí, y se me llegó, yo, sí, su padre estaba muerto, y nos ven así como con esa cara, y yo, no vale, vámonos, o sea, fuimos a Caracas, a Carigua, que es donde se murió mi abuelo, 4 horas de carretera, vimos a mi abuelo, 5 minutos, y nos fuimos, otra vez, y tenemos presentación, por cierto, exactamente, ah, no estamos grabando la película, ah, la primera vez, oye, en algún momento, ustedes sintieron ganas, de dejarlo todo, o sea, esos muchachos, que salieron del valle, y de repente, se montaron en un escenario, y no se baroman nunca, tuvieron ganas de abandonarlo, o de tirar la toalla, como se le dice, a mí me dijeron, a mí me dijeron, al principio, me decían, este, que rico es la fama, ¿verdad? y yo decía, ¿qué es eso? entonces me decían, bueno, eso es el precio de la fama, no es que broma, el autógrafo, y yo, pero si está el precio de la fama, yo no quiero la fama, yo decía, yo no quiero la fama, no me gusta la fama, pero, perdón, pero ya después, cuando dejamos la gira, y dejamos el autobús, y me senté en mi casa, y comenzó todo a fluir, que tuviste tiempo para ti, si es rico, si es rico, no tienes un privilegio, hay sus cosas negativas, y sus cosas fuertes, pero también, un balance, se vive, se vive, ¿Cervando tú, te pasó como Flores? Sí, no, bueno, no tan, tan heavy así, de querer dejar ya la carrera, y, pero yo sí, logré entender que, que la fama es, la única amiga que, que no está contigo, en el momento duro, ¿cuál es el momento más duro, que ustedes han pasado hasta ahorita? Más que todo, es algo que yo, más nunca, es más, quisiera devolver el tiempo, para que no se, para que no hubiese ocurrido, fue, esa noche, de septiembre, en Perú, fue horrible, de verdad, porque nosotros no sabíamos nada, se manejaron muchas informaciones, de hecho, cuando tú haces 90 cosas buenas, y haces una cosa mala, la gente te recuerda por la mala, y a donde nosotros vayamos, cualquier parte del mundo, todavía nos preguntan, por esa noche de Lima, en la cual nosotros, de verdad, sinceramente, lo único que hicimos, fue el cantante. donde murieron cinco, cinco muchachos, muchas veces, cuatro muertos, tienen un concierto de ellos, muchas veces se lo atribuyen a ellos, muchas veces la seguridad no es buena, muchas veces, los padres mandan a sus hijos, sin ninguna clase, de compañía, se exceden en la venta de boletos, y resulta que entonces, al final, los que son causantes, de esas muertas, son los artistas, y no es así, yo creo que, fueron un poco, ingustos con ustedes, sería eso lo peor, a nivel profesional, eso, y otra época, en la que, a nivel de, de prensa, hoy en día, gracias a Dios, nosotros como que nos reconciliamos, con la gente de la prensa, yo no sé si fue porque, ya, estuvimos un tiempo fuera, y sabes, como que debemos calmar la agua, y ahora estamos con cosas, muy positivas, y con un poco más de madurez, pero en esa época, donde todo era una locura, hubo una época, les tiraban a matar, las tiraban duro, la prensa, la duro y la cabeza, que yo decía, como es posible, que saquen más las cosas malas, o sea, hubo una época, que nosotros tuvimos una gira, en la República Dominicana, y hubo, varias gente, en ese país, que no querían, que nosotros cantáramos, en el Teatro Nacional, como decían Teresa Carreño, porque nada más, se ha presentado el Torre John, el Teatro Nacional, de Santo Domingo, y, en ese momento, la gente, hicieron un web y todo, como posible, que se van a hacer palantino, ahí nadie había tocado, ninguna persona, que no fuese dominicana, y mucho menos, el género tropical, que era la salsa, en esa época, nuestro género, y todo el mundo, tirándonos, le agradezco mucho, a la República Dominicana, el apoyo que nos dio, en ese momento, porque, con todo y la huelga que hubo, se dio el concierto, rompimos un récord, de taquilla, hicimos cuatro presentaciones, en el Teatro Nacional, de la República Dominicana, pero ya están, ya están reconciliados, hoy en día, yo creo que no, lo que más hicimos, que pueden sacar, pero aquí no es un montador, de caucho, y cosas por el estilo, yo no, sería capaz, una cosa más, ya que me están hablando, de eso, en la próxima parte, estos hermanos, me van a hablar, de sus amores, cuáles son los amores, de ellos, en este momento, los de ahorita, ya lo pasado pasó, los amores de ahora, ya volvemos, mira Cervando, tú me dijiste a mí, que te habías dejado de eso, de mujeres, tal, no sé qué, y resulta que Cervando, actualmente vive en Miami, con dos mujeres, no vale, así no se puede, Cervando, sí, bueno, ya es legal, ya es legal vivir con dos mujeres, y, soy feliz allá de esa manera, una es mayor que tú, y una es menor, exactamente, para variar un poco, para tener, una de 40 por dos, una de 20 por dos, no sé, háblame de, de tus dos mujeres, la primera mujer, bueno, mis tres mujeres, la primera es mi madre, la segunda es, la que ahorita es mi esposa, y la tercera es mi hija, Valeria, que es lo más hermoso, el amor de mi vida, es la razón más, más precisa para ver los ojos, la gana más bonita, de, de trabajar, de cantar, de, de estar en la calle, y ella me abrió como que otra perspectiva de, ¿ustedes se imaginan observando de papá? Además quiero decirle que la chama, la hija es fotocopia, es que, hermano, la hija es fotocopia tuya, pero no la vengo, es buenísimo, mira, que, que ella ya sabe cuando, cuando canta tú, cuando canta Flores, sí, tú pones una canción, dale, cuéntame, es que es canción de nosotras, y papi, y fofo, y papi, y fofo, hay una trompeta, entonces empieza a hacer como, la guitarra, y la batería, y la conga, y yo, Dios mío, pero esta niña, te lo juro, una musiquita, así que, es una musiquita, tiene dos añitos, o sea, yo no quiero imponerle a ella nada, simplemente ya desarrollado sola, por si, o sea, por si misma, a lo mejor por, por la influencia que ve en mí, que yo estoy todo el día, haciendo música, y eso, o no sé si es que de verdad, nació con eso en las venas, tú no quieres imponerle nada, porque me dijeron que ya le habían regalado un pianito, una guitarra, una guitarra, sí, una guitarra, pero, a la clave, pa, 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 no, 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 pero, claro, Cervando se casó con una fanza enamorada, ¿verdad? Bueno, tanto como una fanza, una fanza enamorada, sí, o sea, no era de las que gritaba o lloraba, pero si era, la conocí, ella era pero calladita, ella estaba bien escuchando, ella estaba bien escuchando, ella estaba bien escuchando, yo me acuerdo, de una vez fuimos en el Netflix, estábamos cantando ahí, y ella llegó así, para la de los manás, y nosotros, ¡errr! ¡Ah, chévere! ¡Espérate! 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 Llegó a la oficina, y yo, ahí fue con la otra. El que cuadró todo, entre ella y yo, ¿Usted se cuadraba? Hablando, claro, yo siempre he tenido, como cierta libertad, yo creo que es algo muy mío, yo estoy así como que, cuando me gusta algo, yo busco, sabes, yo no me paro, pero papelón ganada, en cambio, no, bueno, siempre se ha frenado, mi hermano siempre ha sido, muchachos, eres muy, eres muy zumbado, pero, sumiso, tranquilito, por debajo, y pa, pega donde quiere pegar, pero ya no, yo siempre he sido más, vamos, acá, fíjate tú, y pareciese al revés, ¿sí, sí? Sí, esa era la impresión, yo pensé que tú eras más zumbado, y tú eras más, tú sabes más tranquilidad, fíjense, del agua mansa, el libro me dio, que de la brava me libro yo. ¿Pensé prepararse? ¿Cara vemos? ¡Ah! ¡Cara no sabemos! Bueno, este flaquito que ustedes ven aquí, a grito, que dé la vuelta y tal, anda nada más y nada menos, desde hace, ¿cuánto? ¿Cuánto? Eh, cuatro años. Cuatro años, con la preciosísima, despampanante, porque hay que decirlo así, además de un ser humano bellísimo, yo que la conozco, Cristina Disman, Disman. La gente nos ha separado, nos ha vuelto a unir, la vida nos ha separado, se han vuelto a unir, eh, los ha vuelto a separar, Cristina Disman está en, en Brasil haciendo una novela, porque nos harían triunfando por allá. Gracias a Dios. Cuéntame, Flores, esa relación que viene, que va... Somba y ven, eso es algo... Ellos le llaman el martirio. El martirio. Háganme tu relación con Cristina. Venga. No, mi relación es muy, ha sido muy bonita. Muy intensa, ¿no? Muy intensa, mucha inestabilidad, con mucha estabilidad, mucho aquí, un poco de otras cosas, yo creo que, ellos tenemos cuatro años, de los cuales tres años y medio, viviendo juntos, dos años viviendo, dos años y medio viviendo aquí en Venezuela, luego ella se fue a España, luego nos reencontramos en Estados Unidos, vivió conmigo en mi apartamento en Estados Unidos, un año, y... ahora se fue a Brasil. Y yo a esa mujer la adoro. Ajá. Te digo una... Te digo, yo a esa mujer la adoro, no hace mucho se fue para Brasil, yo estaba en Miami, y yo la vi en el aeropuerto, y ella me dijo, no me llores, despíame con alegría, porque voy a triunfar. Y yo le dije, yo sé que vas a triunfar, mi amor, y para antes, yo no te despido con lágrimas, yo te despido con todo el amor del mundo y la fuerza. ¿Es el amor de tu vida? No. La vida es muy larga, o tal vez muy corta, yo no lo sé, es que yo no... Viviana, yo no... Yo todavía no sé si... ¿Cómo es la vida? La vida es muy extraña, yo... A veces tú estás tan lleno de tantas cosas, a veces tan carente de tantas cosas, que yo no sé si... Si esto sea el amor de mi vida, pero sé que lo que sí quiero ahora, es que a ella le vaya bien, y lo que quiero ahora es que ella me sienta, y sienta esa energía que yo le estoy mandando, ese amor, esa perseverancia, ese optimismo, que yo puedo reflejar ahorita con mis ganas de luchar, y con mis ganas de apoyarme. La media te quiere casar con Cris. Yo quisiera casarme con ella, yo siempre se le dice, yo quisiera... Yo siempre he querido casarme con ella, pero ahora en este momento no estoy pensando... Si te digo sinceramente, no estoy pensando en ella. Estoy pensando en eso porque... ¿Ya se han visto? Desde que se fue a Brasil. Me fui lanzado para allá, hace como... Hace como... Mira, mi amor, yo no creo que esa mujer te cambie por ningún brasilero, porque tú estás... No, no, no. Ya para cerrar el programa, mis amores, los planes profesionales de ustedes, ¿cómo van las cosas? ¿Qué están haciendo? Súper, ahorita estamos... Yo creo que la mejor etapa de nuestro canal, que es una de las dos que se van a hacer. Porque es la que se va a definir muchas cosas a nivel internacional, en muchos mercados que nosotros estamos huérfanos ahorita y estamos negociando, tenemos una negociación muy interesante con gente de Estados Unidos. Yo sé, yo sé. Con la parte americana en Los Ángeles y que tienen cositas muy interesantes para nosotros, pero estamos ahorita negociando y en la parte musical siento que nos estamos enriqueciendo muchísimo. Podemos entrar en género como la salsa, que la gente no... Bueno, por ti no es más que todo lo que siempre le dicen. No, yo estoy con un cuento con mi hermano, mi hermano es muy... él es un rockero nato. Sí. Así como es muy salsero, pero él es muy rockero nato. Este... Y él anda con eso del pop y el pop. Y yo también ando con el pop, me encanta el pop. Pero entonces, como buenos socios y hermanos que somos y como la diferencia que ya aprendimos a arreglar, ya él no entiende a mí, yo no entiendo a él. Y yo creo que eso es lo que nos está ayudando ahorita, a complementar lo que vamos a... con lo que vamos a hacer. El impulso. ¿Querías salsa rock? No, vamos a salir... Vamos a salir salsa cabilla. No, vamos a sacar una... Queremos sacar una buena salsa cabilla porque tenemos un público salsero que pide gritos de una salsa. Y me lo han pedido, me lo han pedido y a mí me encanta hacer salsa. Pero yo creo que ustedes son talentosísimos como para fusionar los ritmos que ustedes quieran. Tienen voz. Para eso lo tengo a ver que tiene una noticia mental de musical aquí dentro que me gusta, que me gusta de verdad porque cuando la plasma sale lo que por lo menos salió ahorita en un teletón que se hizo aquí en Venezuela. En el corazón. En el corazón que se hizo aquí en Venezuela que salió algo bellísimo de ese tema y fue por un híbrido, fue por una fusión de varios ritmos. Y por esa locura que tiene este programa. Por esa locura que es plástico. Esa locura musical que mi hermano tiene que es un poco inyectada porque es mi marrujo, nuestro productor y nuestro gran loco musical. Quiero que le pidan un aplauso, que le den un aplauso. Ay, amigo, Dios, que amo. Sí, el último es espectacular. Pero talentosísimo, talentosísimo. El otro que está, el tipo ahorita está haciendo y solo tengo para el último discurso. Y Marquez, no sé. Para el Sr. Piri, Jackie Velázquez. Y aquí no los paso porque él me hizo un tema a mí. ¿Ah, sí? Qué bonito. Mira, yo quiero decirle que se apuren rapidito, que graben rápido, que firmen rápido y todas esas cosas porque los escenarios los extrañan enormemente. El público los extraña muchísimo. Los extrañan. Yo sé que ustedes también. Así que les digo un hasta luego. Les doy un recreíto, un receso corto para que se me vuelvan a encaramar en los escenarios. ¿Ok? Gracias. Ay, bueno, los queremos mucho. De verdad, los dos. Gracias. Gracias por haber compartido conmigo y con todo el mundo. Lo mejor, lo que voy a decir es que lo que viene ahora es todo bueno. ¿Por qué? Bueno, una vueltita, una vueltita porque es lo que quiero. Dime una razón de por qué mataste mi carta de ilusión. Esperaré para amanecer a ver si el sol te regresa a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!